Quizá no fue lo que querías Quizá yo me perdí en tus días Quizá lo no oscuro del tiempo Quizá no sea el momento Pero tienes que saber Me volvieron mal, lo ve Acepto que te fallé Yo no sé si fueron dos o tres Sorry, creo que la cagué Quizá fueron dos o tres Me volvieron mal, lo sé Borracho, yo no sé lo que hice Quizá pagué lo que querías Estuve a la defensiva No sabía lo que quería Pero tú por una me convertías Quizá parezcan excusas Pero tú necesitas Alguien mejor que yo Lídate con mi peor versión Soñar a tu habitación DJ que siga la fiesta Pon la de luna y que está soltera Pa' disimular su bellaquera Diré que te fuiste No ponte a llamar, no me la pegué de triste Yes, lena Vete a la demo para olvidar el vaivén Que traigo una amiga para sentir también Y se jode todo, vamos a joderla bien Vamos a pasarla bien Quizá no fue lo que querías Quizá yo me perdí en tus días Quizá lo oscuro del tiempo Quizá no sea el momento Pero tienes que saber Me volvieron mal, lo ve Acepto que te fallé Yo no sé si fueron dos o tres Me volvieron mal, lo sé Borracho yo no se lo quise Eh, eh, eh El bueno chico, perfecto Te advertí tengo un efecto Si me cortaste por texto No soy recién si te contesto Pa' que te acuerdes de esto Dímelo, Jess, me Oh, oh, where it go Oh, oh, where it go Oh, oh, where it go